Gracias por sus palabras. Y gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias al Centro Woodrow Wilson y al Consejo de las Américas. Gracias a Jane Harman y Susan Siegel por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí. En las primeras décadas del siglo XX, cuando Woodrow Wilson era presidente de Estados Unidos, México era un país rural con 15 millones de habitantes. La esperanza media de vida era de 30 años y 80% de la población no sabía leer ni escribir. Era un México que atravesaba por una guerra civil, una sociedad que luchaba por la democracia y la justicia. Era un México que comenzaba en la senda a la prosperidad y el desarrollo. En la actualidad, México es un país muy diferente. Ahora tenemos 112 millones de habitantes y somos un país principalmente urbano, con una esperanza de vida de 75 años. México es una de las economías más grandes del mundo, una democracia en la cual la gente goza de los derechos por los cuales pelearon nuestros antepasados. Pero subsisten grandes desafíos, desafíos sobrecogedores y estamos trabajando ordemente para transformar a México en una nación más segura, más próspera y más justa. Nuestro orgullo, los logros del pasado constituyen la base de nuestro futuro mejor. En otras palabras, estamos haciendo todo lo posible por convertirnos en una nación más fuerte que contribuya a una América del Norte más fuerte. Esto es indispensable para todos nosotros porque como región tenemos problemas en común que requieren soluciones conjuntas para forjar un futuro de prosperidad compartida. México es un país que está pasando por una profunda transformación que parte de los principios y los valores de la democracia. Estos cambios están produciéndose en todas las facetas de la vida y nos están volviendo más fuertes día a día. En la escena política tenemos una democracia vibrante y plural, basada en elecciones libres, un sistema de pesos y contrapesos, una sociedad civil activa que no solo ejerce sus derechos y libertades, sino que también exige que las autoridades rindan cuentas. Pero también somos una democracia joven y como tal estamos construyendo y fortaleciendo nuestras instituciones. En particular, estamos mejorando aquellas que son esenciales para hacer de México un país donde el Estado de Derecho prevalezca en todas partes y para todos. Y esta es la condición necesaria para que México se convierta en un Estado verdaderamente moderno y se sume a las filas de los países desarrollados. Indudablemente, uno de nuestros principales desafíos es la seguridad pública. Como todos sabemos, se permitió que proliferaran organizaciones delictivas y que aumentaran fuerza durante muchos años hasta tal punto que en algunas partes del país las autoridades locales no pudieron hacerle frente. Por eso es que decidimos hacer frente al problema de plano con la fuerza plena del Estado. Vamos a trabajar para que México sea seguro para todos. Vamos a asesorarnos de que cualquiera que infringe las leyes se enfrente con las consecuencias. Y les voy a explicar cómo lo haremos. Primero, para parar las organizaciones delictivas violentas y apoyar a los gobiernos locales que están abrumados, mi gobierno desplegó a la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Esta es una medida temporaria para dar a los Estados y a las municipalidades tiempo para reconstruirse y para fortalecer sus instituciones de seguridad y judiciales. En segundo lugar, estamos formando una nueva generación de fuerzas policiales. La Policía Federal ha pasado por una purga profunda para poner fin a la corrupción. Y no solo hemos multiplicado el número de agentes de policía federal, sino que ahora están mejor capacitados, mejor equipados y mejor remunerados. Pero de acuerdo con la Constitución mexicana, las Fuerzas Federales no pueden hacer todo este trabajo por sí solas. Necesitan también apoyo de fuerzas locales estatales modernizadas. Y por eso estamos apoyando a las autoridades locales en esos esfuerzos para modernizar y reconstruir sus propias instituciones. Tercero, una de las principales transformaciones por las que ha pasado México en mi gobierno ha sido la reforma del sistema judicial. De forma lenta, pero segura, estamos creando instituciones más eficientes, efectivas y transparentes para aplicar las leyes en México. En vez de un sistema acusatorio, lento y opaco, estamos pasando a un sistema basado en juicios abiertos y reales, como los que tienen ustedes aquí en Estados Unidos. No solo se hará justicia, sino que todos podrán ver que se hará justicia. Cuarto, también estamos abordando las causas sociales de la delincuencia, invirtiendo grandes sumas en educación y salud, abriendo centros de rehabilitación de adictos, recuperando espacios públicos para nuestras comunidades y haciendo que nuestras escuelas sean seguras para nuestros niños. Como preveíamos, la lucha contra el delito, contra el crimen organizado, lleva tiempo, cuesta dinero y, tristemente, también vidas humanas. Ese fue el caso de la agente especial Jaime Zapata, que murió recientemente a manos de pistoleros despiadados, mientras que ayudaba a hacer de América del Norte un lugar más seguro. Compartimos el dolor de esta pérdida con sus familiares, amigos y colegas en el servicio de migraciones urbanas. Ya hemos arrestado a los principales sospechosos en este caso, que ahora tendrán que hacer frente a la justicia. La muerte de Jaime se suma al sacrificio de cientos de policías y soldados mexicanos valientes que perdieron la vida luchando contra el crimen organizado y ayudando a mantener a las drogas fuera de nuestras calles y de los hogares de México y de Estados Unidos. Pero ahora, más que nunca, no podemos hacer caso omiso del hecho de que el crimen organizado es un problema transnacional. Tiene sus orígenes a ambos lados de la frontera y es un peligro actual e inminente para todos nuestros ciudadanos. Es evidente para mí que la solución debe provenir de ambos lados de la frontera. Hemos encontrado una cooperación renovada para hacer frente a este problema en el gobierno de Obama, pero no cabe duda de que es necesario hacer más y pronto, especialmente en lo que se refiere a desmantelar las operaciones financieras de las organizaciones delictivas en Estados Unidos y reducir la demanda de drogas en Estados Unidos a corto plazo. Es indispensable parar la venta descontrolada de armas de asalto a delincuentes porque estas armas se están usando ahora no solo contra los ciudadanos mexicanos y el nacional de seguridad, sino como lo hemos visto, también pueden usarse contra los agentes de las fuerzas del orden público estadounidense y contra los ciudadanos estadounidenses. Debemos tener en claro que la prosperidad futura de México, Estados Unidos y la región americana del norte están en juego. México se ha comprometido plenamente a hacer su parte. También sabemos que para convertir a México en un país más seguro y más próspero, debemos mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Por eso es que estamos trabajando arduamente por medio de políticas públicas activas para crear condiciones de igualdad para todos los mexicanos, de manera tal que cada persona tenga las mismas oportunidades en la vida. Eso incluye la mejora continua de la educación, la atención de salud y la vivienda. Hemos hecho grandes avances en este sentido. Por ejemplo, nuestra reforma de la atención de salud ha sido muy fructífera. En el año 2000, solamente 45 millones de mexicanos tenían acceso al sistema de salud pública. En la actualidad, esa cifra ha aumentado a 93 millones. Y muy pronto, alcanzaremos una cobertura de atención de salud universal. Este es un gran logro al cual muchos países inspiran, pero que muy pocos han logrado. En los últimos cuatro años, hemos construido más de 1.000 hospitales y consultorios nuevos en México y hemos reconstruido más de 1.500 más. Eso implica que estamos proporcionando servicios de salud a casi todos los mexicanos. y alcanzaremos nuestra meta este año o el año próximo con médicos, hospitales y tratamientos para cada uno de los mexicanos. También estamos trabajando rudamente para transformar nuestra economía en una economía más fuerte y más competitiva. Y me refiero aquí a la educación. En los últimos cuatro años, hemos creado 90 universidades nuevas en México y hemos ampliado las instalaciones de 45 centros universitarios más en el país. Hemos creado 800 escuelas secundarias nuevas en México orientadas especialmente a aspectos tecnológicos. Así que en ese sentido, en la actualidad, hay más de 90.000 ingenieros y técnicos en México que se gradúan cada año, más que en Alemania, más que en Brasil, más que en Canadá. Eso implica que estamos mejorando la competitividad de nuestra economía y proporcionando más oportunidades a los jóvenes. Como decía, también estamos trabajando para transformar la economía mexicana en una economía más fuerte y más competitiva, que haga de México un socio mejor para Estados Unidos. En la actualidad, en calidad de la decimocuarta economía más importante del mundo, México es una importante potencia económica por derecho propio. Nuestra situación financiera es buena. El déficit fiscal de México, por ejemplo, la deuda pública está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Nuestro déficit público, incluida la deuda de Pemex, es más o menos el 2% del PIB. Y la deuda pública de México es más o menos el sector público del gobierno, es más o menos el 34% del PIB. En realidad, ya tenemos más de 121.000 millones de dólares en el Banco Central. Eso es más del doble del total de la deuda externa. Una situación muy diferente de la que teníamos en momentos de crisis económica el año pasado. 2010 fue un año muy bueno para México desde el punto de vista económico. A comienzos de año recuerdo las previsiones de varias firmas que hablaban de México y esperaban un crecimiento del 2,5 al 3%, pero a fin de año habíamos logrado un crecimiento del 5,5% y creamos 850.000 empleos nuevos en términos netos. No estoy hablando de sondeos de opinión, estoy hablando de empleos reales, es decir, el número de trabajadores netos registrados en el Instituto de Seguro Social de México, lo cual significa que aportan las cuotas al Instituto. Esta es la cifra más alta alcanzada en México desde el punto de vista de la creación de empleos. Nuestras exportaciones, principalmente de vehículos, la producción de vehículos y la exportación de vehículos, el año pasado aumentó más del 50%, y pasamos nuestra participación en el mercado de Estados Unidos, de exportaciones de Estados Unidos pasó del 10% a más del 12% en un plazo de solo dos años. Estamos muy comprometidos con el libre comercio, no solo tenemos el Telecán con Estados Unidos y Canadá, sino también tenemos acuerdos de libre comercio con 44 países de todo el mundo. Así que la gente y las empresas que producen en México pueden exportar a más de mil millones de personas, mil millones de consumidores en el mundo, que hacen que México sea uno de los países más competitivos en la escena mundial. Recuerdo cada una de las reuniones del G20, a partir de la reunión de aquí de Washington con el presidente Bush, y recuerdo cada una de esas reuniones, en cada una de esas reuniones expresamos algún tipo de resolución formal, en el sentido de que estábamos en contra del proteccionismo, y nos negábamos a imponer aranceles nuevos, o sea, apoyábamos la ronda de Doha, etc. Pero el día siguiente, 15 de esos 20 países de una forma u otra establecieron aranceles nuevos, y nuevas barreras arancelarias a comercio. En el caso de México ocurrió lo contrario. Así que, en 2008, teníamos en promedio casi 15 o 12% en cuanto a aranceles, y redujimos los aranceles más o menos al 5% en la actualidad. ¿Y qué ocurrió con eso? Muchas empresas en México temían que perdiéramos la competencia con las demás industrias del resto del mundo, pero lo que ocurrió fue muy diferente. La economía mexicana se volvió más competitiva todavía. En realidad, nuestras exportaciones el mes pasado en enero alcanzaron la cifra más alta de su historia, y estamos aumentando nuestra competitividad según varios estudios. Por ejemplo, el índice del Banco Mundial, el índice que se llama Doing Business, cuando asumí el cargo en 2006, México ocupaba el lugar 73, y en la actualidad México ocupa el lugar 35. Así que, estamos muy adelante de otros países latinoamericanos, incluso mucho más adelante de otros países, los países BRICS. Estamos aumentando nuestra competitividad de acuerdo con las Naciones Unidas, al hablar de la confianza, de las inversiones externas, de inversiones directas externas y también en otros sectores. Por ejemplo, en la actualidad, México es el país que produce manufacturas de menor costo para exportar a Estados Unidos. Incluso en la actualidad, el costo de una refrigeradora fabricada en Estados Unidos es un 8% menos que una fabricada en China. Eso, por supuesto, está creando una gran competencia en México y está creando muchos empleos en los sectores manufactureros. Y hay varias razones para esto. Una es, por supuesto, la reducción de los aranceles, y eso permite que las compañías privadas tengan acceso a mejores insumos para su producción, son más competitivas en ese sentido. Y la otra es las inversiones que estamos haciendo en la educación, orientada principalmente a ingenieros y técnicos, como mencioné ya. También las inversiones que estamos haciendo en el sector de la infraestructura. Y quisiera decirles que el promedio del último presidente, del último gobierno del presidente Fox, que estaba muy por debajo del 2% del PIB, y el promedio entre los países de la OCDE es de 3,4% del PIB en inversiones en infraestructura. Ahora estamos invirtiendo más o menos 5% del PIB en infraestructura, lo cual significa más de 50.000 millones de dólares al año en México. Así que en cuatro años habremos construido más carreteras que ningún otro gobierno y más carreteras que todos los kilómetros construidos en la década de los 90. Estamos proporcionando mejores condiciones para la gente y hay otras medidas que estamos instituyendo en el país. Por ejemplo, un proceso de desreglamentación muy fuerte. El año pasado acabamos con 15.000 normas o reglas en el gobierno. Eliminamos normas innecesarias y las empresas mexicanas están aumentando su competitividad. Y al mismo tiempo estamos dando un impulso sin precedentes al turismo al actualizar la infraestructura en esa área, a promover nuestras atracciones turísticas a nivel mundial. Y por último, estamos llevando a cabo una serie de reformas estructurales que se han venido postergando durante décadas. Por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones para la administración pública. Este es un problema común para varias naciones, entre ellas Estados Unidos. Pero hemos hecho nuestra reforma y recuerdo que solo en el Instituto de Seguro Social, hace cinco años, recuerdo cuando el exdirector del instituto trató de introducir una pequeña reforma. Hubo grandes protestas y manifestaciones en contra y al final tuvo que cerrar. En la actualidad hicimos las reformas del sistema de pensiones en el Instituto de Seguro Social, en la compañía CFE de electricidad. Liquidamos la otra compañía de electricidad, Luz y Fuerza, así que ahí arreglamos el problema de las pensiones con eso. Hicimos una reforma entonces en el sistema de pensiones para todos los funcionarios de la administración pública. Y con eso, pasando del sistema tradicional de aportes a un sistema de cuentas individuales, estamos ahorrando en finanzas públicas más de 30 puntos del PIB al valor neto actualizado. Así que fue una enorme reforma estructural en México. Hicimos casi dos reformas tributarias en México. Muy penosas, sí, sí, lo reconozco. Con grandes costos políticos, pero redujimos nuestra dependencia de los ingresos petroleros. Y por último, hicimos reformas en el sector energético, permitiendo contratos privados con Pemex para mejorar la competitividad de la industria petrolera. Debo decir que fue casi un pecado mortal hablar de eso, pero queríamos hacer de México un líder mundial, como lo es Petrobras en Brasil, con un proceso similar. Bueno, sí, hicimos un primer intento. Estamos esperando la próxima movida en ese sentido. Independientemente de las dificultades de la escena política en México, estamos haciendo cambios y estamos llegando a un acuerdo con el Congreso y estamos modificando la estructura de la economía mexicana. Así que todos esos cambios han hecho que México se convierta en una economía mucho más vibrante, un lugar ideal para que las compañías amplíen sus operaciones y busquen nuevas oportunidades comerciales. Hemos transformado una economía en una que es más fuerte y más competitiva. México también está convirtiéndose en un factor más crucial para el éxito económico de Estados Unidos. Nosotros los mexicanos somos los segundos, mejores compradores de productos estadounidenses en todo el mundo. Y según nuestras compras de productos estadounidenses, más de un millón de familias estadounidenses tienen trabajo e ingresos. Y esta es una cuestión muy importante para el comercio. Tenemos que recordar a todos que la ampliación de comercio implica una situación en la que todos salen ganando. Los compradores, los importadores, los importadores, los consumidores y los productores. Así que tenemos que recordar en nuestra región el poder del comercio. Tenemos que recordar todos los días, tenemos que ser para todos los ciudadanos cuán importante es el comercio. Si queremos garantizar nuestra prosperidad mutua, tenemos que avanzar aún más para mantener la ventaja competitiva de América del Norte respecto de las demás regiones del mundo. Y tenemos que recordar que no estamos compitiendo los mexicanos con los estadounidenses, sino que estamos compitiendo como región contra los productos asiáticos, los productos europeos y otros. Y la única forma de ganar esta competencia es aprovechar las ventajas de la complementariedad mutua de las economías de Estados Unidos y México. Eso requiere comprender que se trata de un caso clásico. Hay una economía más grande con abundante capital y hay otra economía más pequeña con mano de obra abundante. Y la única forma en que se puede aumentar la competitividad es combinar los factores. Y la única forma en que se puede producir mejor con precios más bajos es aprovechar las ventajas de la complementariedad. Y esa es la cuestión del comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En pocas palabras, necesitamos más integración, no menos. América del Norte en conjunto debe estar en condiciones para competir contra las regiones del mundo que están desarrollándose con rapidez, como Asia. Por lo tanto, la integración es la clave para restablecer y mantener un crecimiento fuerte y sostenido en América del Norte en conjunto. El TLCAN fue un paso muy importante en esa dirección, pero debemos trabajar para profundizar nuestros lazos aún más y partir de estas bases. Estamos atravesando momentos difíciles, pero al final sé que hacer frente a los problemas como en los viejos tiempos, hacer frente a los problemas es la única forma de resolvernos. Y en México estamos haciendo frente a los problemas, estamos resolviendo los problemas, no estamos haciendo caso omiso de los problemas, no estamos evitando el costo de la solución. Y eso ocurre con los problemas de seguridad y eso ocurre con los cambios estructurales para lograr una mayor prosperidad. De la misma forma que el proteccionismo y el aislamiento económico eran obstáculos para la innovación y crecimiento hasta los años 90, el actual sistema de inmigraciones de América del Norte se ha convertido en un nuevo cuello de botella para el crecimiento y la prosperidad en la región. Tarde o temprano necesitaremos una reforma de las inmigraciones. Y mejor temprano que tarde porque la migración es un fenómeno natural entre ambos países. De hecho, ha venido ocurriendo durante toda la historia de Estados Unidos y México. Y ahora la falta de un marco jurídico integral y efectivo ha llevado a algunos estados de la Unión a proponer sus propias leyes. No me gusta como mexicano o como presidente ver a otros mexicanos que se juegan la vida para encontrar mejores oportunidades en Estados Unidos. No me gusta ver la cifra de los mexicanos que mueren todos los años tratando de cruzar a la frontera. Yo quisiera que nuestras ciudades, nuestros pueblos y como ex gobernador de Michoacán, yo soy de Michoacán y no me gusta ver que nuestros pueblos se queden solo con mujeres o con ancianos y niños. estamos perdiendo en cada migrante la flor y nata de nuestro pueblo. Las personas más brillantes, los que más trabajan, los líderes de las comunidades. Así que estamos trabajando ordentemente en México para crear condiciones propicias para que tengan oportunidades laborales en nuestro país. nosotros no estamos en contra de la migración, pero reconocemos que es un hecho natural, un hecho, un fenómeno social, económico, natural. Y lo mejor que podemos hacer es crear un marco jurídico que permita dar cabida a este proceso de una forma natural. Y, más allá del corto plazo, tenemos que trabajar mancomunadamente para crear condiciones propicias y aprovechar los recursos humanos y naturales que tenemos para crear la prosperidad en ambos países. Nuestra responsabilidad consiste en velar para que la inmigración sea de una manera ordenada y de conformidad con las leyes de manera que se refuerza la economía de América del Norte y que los mexicanos no tengan que morir mientras buscan un empleo para contribuir a la prosperidad regional. Es interesante analizar algunos estudios realizados aquí en Estados Unidos que se refieren a las contribuciones de los migrantes al crecimiento de Estados Unidos en el siglo pasado. No podemos entender eso sin este fenómeno natural. entonces con los valores que compartimos como vecinos y socios tenemos que buscar soluciones creativas a este problema común y ayudar a los numerosos trabajadores que hoy viven en las sombras de la sociedad. Cuanto más aunemos fuerzas más competitivos seremos y más creceremos. Debemos actuar macumuladamente para generar mercados nuevos para nuestras exportaciones comunes. Debemos trabajar juntos para resolver nuestros retos comunes. Debemos comprender que la verdadera competencia no se da entre nosotros sino entre nuestra región y el resto del mundo. los mexicanos están trabajando para construir una nación mejor un país más fuerte y más seguro una economía más competitiva y una democracia más efectiva. En 2011 sin embargo ninguna nación puede tener éxito sin el apoyo de sus socios estratégicos. Estados Unidos y México están trabajando para crear un futuro juntos y cuanto más cooperemos más podremos crear vidas prósperas y seguras para nuestros pueblos a ambos lados de la frontera. Nuestra frontera no nos separa nos une por medio de nuestra historia colectiva nuestros ideales comunes y nuestros valores compartidos. Quisiera concluir citando al presidente Woodrow Wilson en un discurso al Congreso en 1918 no podemos dejar que nos separen en nuestros intereses o que nos dividan en nuestro propósito. Tenemos que mantenernos unidos hasta el final. Esta es nuestra realidad y debe ser nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención. Gracias.